A pesar de que la luna no brille mañana Me dará igual o solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío Se clavan en mi pecho, taga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Querría Que si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que yo te di Es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos datos y pasiones por vivir A tu lado Como me verás A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos se brillen mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor A gritos de esperanza Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo El miedo Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma Que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que yo te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas y algún día frente en ti Que no fueras Tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Y solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos datos y pasiones por vivir A tu lado Volverás A tu lado A tu lado A tu lado Amén.